Siempre con la gorra y la Nike Frasco de Peppa y la Whitey Con la negrita y no es de Haití Super bipolar, flow almighty A romper la ley Salimos pa' la calle a buscar el billete, wey ¿Qué le di Benny, wey? Siempre estamos aquí, compas que te cortas, sos everyday Seguimos joseando, sos anyway La vaca contando, sos heavyweight Tú no eres nadie na', no eres nadie na' No tienes cadena, tú no eres nadie na' manning Tú no eres nadie na', no eres nadie na' No tienes cadena, tú no eres nadie na' Eh, eh, mejor que maneje, se aleje, despeje No busques que la pistola te aconseje Eh, eh, el dinero va primero que esto lo fleje No te quejes, cuando estés pidiendo el mío Y después te despelleje Eh, eh, eh Me compro malaren y balde fulete Con el flow y laten y un 4-7 Quieren que los bajen, están a 27 Me paso flippeando desde el 9-7 Yo trabajo solo, no tengo el cahuete Tampoco alicante que me comprometen Cuando digan, llégale con los billetes Oh, yeah Siempre con la gorra y la Nike Frasco de Peppa y la Whitey Con la negrita y no es de Haití Superbipolar, flow all mighty Tú no eres nadie na', no eres nadie na' No tienes cadena, tú no eres nadie na' Manning, tú no eres nadie na' No eres nadie na' No tienes cadena, tú no eres nadie na' La cuadre, la penta La hoxy, la fenta Los paines todos son de 30 Reparto todo lo que entra La blanca, la lenta Ganancia aumenta A veces quioco se calienta José Opa que la presión se sienta La cuadre, la penta La hoxy, la fenta Los paines todos son de 30 Reparto todo lo que entra La blanca, la lenta Ganancia aumenta A veces quioco se calienta José Opa que la presión se sienta Nunca me quito la Hellfall Para paso de hotel, en hotel me alcancía Llegar por correo o el airport Fuera del alcance el Interpol Cada dos semanas cambio el celular Y solo duermo cuando sale el sol Cigarrillos de mentor Y Benjamin Franklin se profe mi mentor Siempre con la gorra y la Nike Frasco de Peppa y la Whitey Con la negrita y no es de Haití Super bipolar, flow almighty Arrepelale Salimos pa' la calle a buscar el billete wey Que le di Benny wey Siempre estamos aquí Compas que te corta, sos everyday Seguimos joseando, sos anyway Las vacas contando, sos heavywey Tú no eres nadie 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 Lo peiné todo, son de treinta Reparto todo lo que entra La blanca, calenta Ganancia, aumenta A veces que un po' se calienta O sea, un po' que la presión se sienta